Una aventura Es más bonita Si hacemos creer a los demás Que no hay amor Una aventura Es más bonita Si existe dueño para cada uno De los dos Reventamos, sentamos Que reventamos Cada vez que de frente Nos miramos Y los pies Bajo la mesa Nos tocamos Y un beso robado Queda siempre como adiós Reventamos, sentamos Que reventamos Cada vez Que de frente Nos miramos Y los pies Bajo la mesa Nos tocamos Y un beso robado Queda siempre como adiós Una aventura Es más bonita Cuando olvidamos Que hace mucho Pero mucho rato Amaneció Una aventura Es más bonita Si sonrojamos Si sonrojamos Porque otra persona Se enteró Una aventura Es más bonita Si aquella rosa Es prohibido Saber ¿Quién la regaló? Una aventura Es más bonita Cuando lloramos Porque todo Todo Se acabó Reventamos Reventamos Que reventamos Cada vez Que de frente Nos miramos Y los pies Bajo la mesa Nos tocamos Y un beso robado Queda siempre Como adiós ¿Quién la regaló? ¡Buenas gracias! ¿Quién la regaló? Música Música Reventamos estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un peso robado queda siempre como Dios Música A fallar de dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé lo admito Y regresé Tú me haces falta Si aquí las noches son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo de todo mi vida Tú me haces falta Desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta Yo no te prometí Nunca te prometí Pero si la aventura de amarte y sentirnos bien Yo no te prometí Nunca te prometí eternidad Pero que si volvía Pero que si volvía Sería amor de verdad Y te extrañé lo admito Y regresé Tú me haces falta Si aquí las noches son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo de todo mi vida Tú me haces falta Desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Si aquí las noches son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo de todo mi vida Tú me haces falta Desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por el recuerdo de todo mi vida Por el recuerdo de todo mi vida Y esa nostalgia Es la que me hace Mami Volver contigo Tú me haces falta Por el recuerdo de todo mi vida Y 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 por el recuerdo de todo mi vida Tú me haces falta por el recuerdo de lo vivido Es que sin ti las noches son un fantasma, sí son un castigo Tú me haces falta por el recuerdo de lo vivido Y en mi pensamiento siempre estás tú, solo tú, solo tú, pues por eso vuelvo Tú me haces falta por el recuerdo de lo vivido Sí, tú me haces falta si tengo amores que sean contigo Tú me haces tanta falta, amor ¿Quién no dice una mentira? ¿Quién no inventa una historieta? ¿Quién no se moja los labios con otros que sepan a miel? ¿Quién no cae ante el deseo? Y terminar siendo infiel Recordar todo en silencio Como extraño nos sentimos Paso a paso detallamos Con sí mismo comparamos Y esa duda que nos mata Y que acepta, que atenaza Tu sentido los vulnera Nos tortura, nos delata Y no saben si es mejor Mientras duerme, le relata Amor, se parece tanto a ti Que no pude guardar En mi cuerpo el deseo Que la tuve que amar Sentí la necesidad De tenerme que entregar Sentí miedo, sentí el pezón De poderme equivocar Fue como llegar a casa primero de mi viaje Como empezar de nuevo Después de disgustar Como adelantar las caricias Cuando nos pensábamos casar O sentir la melodía Antes de hacer esta canción Como si la noche durara un poco más En vez de amanecer Como si la lluvia cayera Sin presagio cuando hay sol Como si el sueño se realizará Mucho antes de vivir Como si el niño llorara Mucho antes de nacer Amor, se parece tanto a ti Que el nombre llevaba por igual Y la misma prisa Cuando solía caminar Y hasta aquí ni la sonrisa Me parecieron tan igual Sentí miedo, sentí el caso De quererme enamorar Otra vez Y no podía decirle otra cosa Sin la ver Que la extraño Que la pienso Y no podría decirle otra cosa Sin la veo Y siguen viviendo en mí Quisiera hacerte feliz Y no puedo Y no podría decirle otra cosa Sin la veo Que no soy yo quien decide En este caso Por eso el motivo y la causa De mi fracaso Y no podría decirle otra cosa Sin la veo Que la extraño Que la extraño Que lo siento Que la interno Y no es Y no puede decirle otra cosa Que la extraño Que la edge Lo siento Y no hay Y no sé Y no puedo parecerla Que no podría decir otra cosa si la veo Que lo siento ¡Imposible amor! ¡Imposible amor! He decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta que estaba sobrando mal Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta que estaba sobrando mal No cuenta tu amor Es imposible amor que yo te quiera Mamita 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 que yo te quiera Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme mamita linda a otras tierras a pelear Es imposible amor que yo te quiera Mamita linda así que yo te quiera Que te tratame así de esa manera A no ser que por el destino me arregles y te des cuenta Que estabas tocando mal y de eso, oye, tú sabes, china Es imposible, amor, que yo te quiera, que yo te quiera, no, no Si es de tratarme así, de esa manera Otro cariño se interpuso en mi camino Alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvido, oye, mamá Es imposible, amor, que yo te quiera, mamita linda, si es de tratarme así, de esa manera Y esto es para que sepas, china, que jamás en tu vida te vas a tratar de esta corba Pero que risa me ha Tú no vayas Es imposible, amor, que yo te quiera, que yo te quiera, mi china Y esto es de tratarme así, de esa manera Por ser como egoísta, yo te tendré que olvidar Porque ya yo me di cuenta, que tu amor no estaba en nada, oye, que vaina Es imposible, amor, que yo te quiera, mamita linda, si es de tratarme así, de esa manera Me lo hiciste, me lo hiciste, me lo hiciste, me lo hiciste en la primera Pero la tercera, oye, mamita, no va a suceder, mamá Es imposible, amor, que yo te quiera, mamita linda, si es de tratarme así, de esa manera Han tenido problemas con el suegro Pues esta canción se trata de eso Cántala conmigo A tu padre, como de costumbre, le ha dado porque tú me olvides Y sé que yo no soy bueno para ti Te aprevidé a mencionar mi nombre Aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí, él es feliz Que hay de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consonar a tu alma si busca consuelo en mí Que hay de malo en amarte como yo te amo Caminar de tu mano, morir para ti Refundirte en un mundo de amor inventado por mí Cántala Será caso que él jamás será Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti Cántala Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven en cantar y en vivir Amor Estoy dedicado a todos los suegros del mundo A los buenos y a los malos A tu padre como de costumbre Le ha dado porque tú renuncies El amor que yo guardaba para ti Te ha prohibido mencionar apelo Aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí Él es feliz Que hay de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Cántala Que hay de malo en amarte como yo te amo Caminaré tu mano a morir para ti Refrirte en un mundo de amor inventado por mí Será caso que él jamás se enamoró Que a mis años nunca tuvo Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y cantar y vivir Que hay de malo en ser joven y reír Oye baby Te quiero Pregúntale a Yeri ¿Qué es lo que te traigo está? ¡Esto es! ¡Zumba! Que hay de malo en amar Que hay de malo Que hay de malo en sentir Cuando se adora, cuando se quiere Cuando se siente de esta manera El amor no tiene fin Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Tu padre dice que me olvides Que te alegres de mí Que no soy bueno para... ¿Para quién? Para ti o para mí Soy bueno para ustedes Soy bueno, somos buenos Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven, en cantar y en vivir Amor Amor Gracias, maestro Quisiera poder hablarte Quisiera poder hablarte Si te contó, te amo Y abrazarte Como antes Quisiera sentir tu risa Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en ser joven y vivir Vivo en un mundo de mentiras, fabricando palestrías, para ganar yo volar, mi marido, mi recuerdo, mi mamá, mi recuerdo. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando palestrías, para ganar yo volar, mi recuerdo. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando palestrías, para ganar yo volar, mi recuerdo. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando palestrías, para ganar yo volar, mi recuerdo. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando palestrías, para ganar yo volar, mi recuerdo. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando palestrías, para ganar yo volar, mi recuerdo. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando palestrías, fabricando palestrías, Vivo en un mundo de mentiras, fabricando palestrías, para ganar yo volar, mi recuerdo. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando palestrías, para ganar yo volar, mi recuerdo. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando palestrías, fabricando palestrías, para ganar yo volar, mi recuerdo. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando palestrías, para ganar yo volar, mi recuerdo. Y aunque no te quieres, te hagas presente, me he podido superar. Quiereme Si no importa lo que digan Quiereme Bésame en cualquier esquina Quiereme Y no haga caso a la gente No importa lo que digan Ni comentan solamente niña Quiereme Apasionado me siento Quiereme Quiereme en todo momento Quiereme Seré tu fruta madura No importa que ahora matas con tu cura Solamente niña Quiereme Quiereme Que yo voy a quererte Si como nunca en tu vida amor Voy a darte mi corazón Y seré solo para ti Voy a hacerte una mujer feliz Solamente si tú me das Tu corazón para mi mamá Sin importar lo que digan Quiereme Bésame en cualquier esquina Quiereme Apasionado me siento Quiereme Quiereme en todo momento Quiereme Seré tu fruta madura No importa que ahora matas con tu cura Solamente niña Quiereme Quiereme Que yo voy a quererte así Como nunca en tu vida amor Voy a darte mi corazón Y seré solo para ti Voy a hacerte una mujer feliz Solamente si tú me das Tu corazón para mi no más Voy cantando de alegría Por tu amor Voy cantando Tarareando Disfrutando Del encanto y la magia Que tengo en el corazón Voy cantando de alegría Por tu amor Ando loco de contento Y este sentimiento Que en todo momento Me pone a cantar mejor Voy cantando de alegría Por tu amor Porque tú me quieres Porque tú me quieres Estoy de celebración Voy cantando de alegría Por tu amor La gente me mira Que vengo tranquilo Cantando en la calle Cantando tranquilo En la calle Sin preocupación Voy cantando de alegría Por tu amor Porque tú tienes Lo que yo buscaba Alalalalalala Como me gusta esta canción Te quiero así Tan natural Así, así como te quiero yo Y no te voy a cambiar Te quiero así Tan natural Así, así Te necesito como el agua Pa' vivir Y el aire pa' respirar Te quiero así Tan natural Te busqué Te encontré Y te conocí Y no te voy a soltar Te quiero así Y no te voy a soltar Te quiero así Se quedó Sin lágrimas en sus ojos Cuando le dije adiós No quise lastimarla No fue mi intención Y en mi corazón Se duele el dolor Me abrazó Me entregó en silencio Todo aquel amor No más podré olvidar Cuando me lo sé Qué triste decisión Queriendo la me voy Y clavó su mirada en mis ojos Diciéndome cuánto me quería Y en mis manos Su palo apretaba Sabiendo lo que sentía Yo no pude olvidarla Yo la amaba y la amaba Ya han pasado los años Y aún vivo aferrado Porque nunca la olvido Solo sé que el amor Que una vez me entregó Sigue siendo mío Yo la amaba y la amaba No he podido olvidarla Me abrazó Me entregó en silencio Todo aquel amor Jamás podré olvidar Jamás podré olvidar Cuando me besó Qué triste decisión Queriendo la me voy Y clavó su mirada en mis ojos Diciéndome cuánto me quería Y en mis manos Y en mis manos su palo apretaba Sabiendo lo que sentía Yo no pude olvidarla Yo la amaba y la amaba Ya han pasado los años Y aún vivo aferrado Porque nunca la olvido Solo sé que el amor Que una vez me entregó Sigue siendo mío Yo la amaba y la amaba No he podido olvidarla No la olvido Y la sigo queriendo más No la olvido No he podido olvidarla Desde aquel día En que le dije adiós No la olvido No, no, no Y la sigo queriendo más En cada momento No la olvido Y me ayer es sentimiento De pensar que no la tengo hoy No la olvido Jamás podré olvidarla Y la sigo queriendo más Con el corazón No la olvido Han pasado los años Y vivo enamorado de tu amor Y yo la amaba Yo que la adoraba Y yo la amaba Que en tanto dolor Y yo la amaba Que sufro mi pena Y yo la amaba Hundido en mi error Y yo la amaba Cuando la quería Y yo la amaba Y perdí el valor Y yo la amaba Ay, sabiendo lo que sentía De aquella decisión Y yo la amaba 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 Que quería mi vida entera Y yo la amaba Para recuperar su amor Y yo la amaba Que paso mi noche en vela Y yo la amaba Recordando su calor Y yo la amaba No que no olvido No que no olvido Hoy en mi corazón sigue siendo mío Y si algún día logré encontrarla Ya la amaré y mucho más, más y más y más Y yo la amaba Y yo la amaba Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la seguida ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida Hay que vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si así es la vida Hay que vivir, la, 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 la Dice Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar Yo soy feliz, gracias a Dios Y otro nivel me ayudó Voy a reír, voy a bailar Baila, goza, canta Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Y me sigue siempre pa'lante No mires atrás Voy a reír, voy a bailar No mires atrás Yo soy del pueblo Y canto así Con el corazón Colombia Siempre te cantaré Con el alma yo le canto Mi sabroso ballena Voy a bailar Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a cantar Vivir mi vida, la, 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 la Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo Y tú me amas Yo lo sé Y a alguien Te demos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Dos besos Encerrados en la luna Secreto amor Secreto amor Te confieso Te quiero como a mi luna Y puedo cambiarte el nombre El nombre Pero no cambio la historia La historia No, 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 no Te llames como te llames Te llames Para mí Tú eres la gloria Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Para mí Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambiamos Pero no cambiamos La historia Te llames como te llames Para mí Y para mí Tú eres la gloria ¡Vamos! ¿Quién iba a pensar? ¿Quién me iba a juiciar? Y que algún día yo diría Encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si te quiero Encontré a Diosito Que estoy alucinando No hace falta ver su gala Pa' ver Que ya es el ángel Que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita Ese tolo, esa cinturita Esos ojitos Tan bonitos Tu hojita rosa de tal Me hace sentir el dueño del mundo Ay, ay, ay Que lo quería Que yo me enamoraría Así ¡Hey, yo! Que por ti hago lo que sea Niña linda Porque me ha cambiado Y le ha dado color a mi vida Definitivamente Lo que veo que estoy enamorado Y no hay nadie Que me contradiga Gracias a Dios Gracias a Dios Que me mandó Estaba alucinando No hace falta ver sus alas Pa' ver Que ya es el ángel Que Dios me mandó Pa' que me cuidara ¡Bum! 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 Y es que esa carita Esa cinturita Esa cinturita Esa boca rica ¡Bum! 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 Me hace sentir el dueño del mundo Ay, ay, ay Que lo quería Que yo me enamoraría Así Así Y te encontré Llegó una hora en el bar Y no llegaste a la ciudad ¿Será que se te olvidó ¿Acaso que no querías? Tal vez de mí no pretenga nada Y yo estoy loco por estrenarla Tente que viene y que vaya Y yo estoy solo en la vida Recórreme y así ya No me dañe la angolía No quiero cruzar en ti Ni desechar, margarita Mi sueño viene porque tengo altura Yo no me rindo cabeza dura Ni me conservo en amor Y me di a la mamá sin vida Te muerta la tristeza Y a los tropas casi heridas Te muerta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No soy ni igual Y presiento que ya nunca más No será Y presiento que ya nunca más No será Era la tercera vez En ese mes la venida La cuarta vez no llegó No dio señales de vida Yo creí que el amor rondaba Solo me queda sabor a nada Mi récord cero en amor Y me di a la cama vacía Te muerta la tristeza Loco fantasía y herida Te muerta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No soy ni iguales Y presiento que ya nunca más No será Y presiento que ya nunca más No será De vuelta la tristeza Loco fantasía y herida Te muerta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No soy ni iguales Y presiento que ya nunca más Lo será, ajá Y me siento que ya nunca más Lo será ¡Qué va! De vuelta la tristeza No me importa si es linda De vuelta con la cara Y las manos vacías Vacías De vuelta la tristeza No me importa si es linda Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales ¡Qué va! ¡Qué va! De vuelta la tristeza No me importa si es linda Mi rencor se ve en amor Y media cama vacía ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! De vuelta la tristeza No me importa si es linda Y yo estoy solo en la vida Mi vida Y yo me creí que el amor rompaba Solo me queda sabor a nada ¡Otra vez! 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 No te has tocado despertar sin su Y de hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorándome y mirar a mí Pero la magia que me estaba matando a buscar La que se iba a mi noche recorriéndome Y el amor que yo jugué ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más? Ya no, porque a mí que me devuelvan algo de luz Que yo me deje quitar ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad? En los sueños el sueño si no lo es real Compartir el momento y hacer la eternidad Y frejear el momento como un loco viajar En el segundo minuto lloras de amar Y junto a tardarte y no dejarte más Hoy para ti con mucho cariño Hoy para ti con mucho cariño Hoy para ti también Hoy para ti con mucho cariño Y de hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorándome y mirar a mí ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más? En los cuerpos que a mí que me devuelvan algo No, de lo que yo veo Deje quitar ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad? En los sueños el sueño si no lo es real Compartir el momento y hacer la eternidad Y frejear el momento como un loco viajar En el segundo minuto lloras de amar Y junto a tardarte y no dejarte más No, de lo que yo veo Hoy para ti con mucho cariño Hoy para ti con mucho cariño Hoy para ti en tutti Y hostigio mujer Te hechizo de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Enamorándome En el piso de luna recorriéndome La que enche de mi noche recorriéndome Eres la masa que tanto busqué Voy a volver En el piso de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez En el piso de luna recorriéndome La que enche de mi noche recorriéndome Eres la masa que tanto busqué No, no, no No, no, no ¡Oye! ¡Cachito! 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 En el piso de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad Que los sueños son sueños, todo es real En el piso de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas ¡Cachito! 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 Pero tú y yo mujer Un hechizo de luna recorriéndome ¡Cachito! ¡Cachito! Compartiendo el momento Y hacerlo eternidad ¡Cachito! ¡Cachito! Y planear el momento Como un loco de atar ¡Cachito! ¡Cachito! Logrado enamorarme Por primera vez ¡Por primera vez! Overpable 2 2 3 Gracias por ver el video. 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 Audiojungle... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!